¡Música! Estamos con Raúl Bertone, director de la Escuela Provincial de Cine. Además fue secretario de Cultura de la Provincia. Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vos estuviste trabajando un proyecto ligado a las producciones regionales, digo, todo lo que tiene que ver con el cine y con la digitalización, fundamentalmente. Sí, siempre me interesó ese tema y en este momento estamos en una etapa de cambio muy importante. Entonces estudiamos, especialmente desde una cátedra de la UAI, que es de Diseño y Producción Audiovisual, el tema de cómo se produjeron los últimos largometrajes en la región, toda la provincia particularmente, Rosario, Santa Fe, Benautorto, que son las únicas tres ciudades que produjeron largometrajes industriales en el periodo. Y sacamos unas interesantes conclusiones. Una de ellas es que no está muy desarrollado el espacio de la distribución de las películas, que la aplicación del modelo nacional en la escala regional no nos conviene mucho, o sea, tenemos que hacer algunas adecuaciones para que sea conveniente, para que sea sustentable producir. Y además el modelo de distribución también tenemos que ajustarlo en función de que lo que viene, el periodo que viene, es un periodo de mucho crecimiento de la producción audiovisual, que va a colisionar con alguna de las normativas que tenemos en el cine específicamente, que limitan un poco la producción, y que hay mucha producción por fuera del sistema, que tarde o temprano va a terminar por eclosionar y generar nuevos espacios de distribución. Y esto que vos planteabas, digo, de la distribución, que no conviene o que no es conveniente lo que ocurre aquí en la región, de alguna manera también se ha comenzado a discutir nacionalmente, digo, con las películas nacionales contra lo que llaman los tanques americanos, digo, en cuanto al tiempo que pueden permanecer en cartel, cómo los bajan, cómo los evitan o no los trabajan, digo, de alguna manera hay toda una discusión sobre eso. Esa discusión va a terminar necesariamente en que se necesitan otros canales, o sea, yo sinceramente creo que esa batalla ya la perdimos, el país dejó crecer demasiado a las multinacionales dentro del territorio con respecto a darles la posibilidad de tener el 90% de la cadena de distribución y exhibición, entonces necesariamente hoy pretender que las películas hechas, producidas a escala regional puedan acceder al mercado por esa vía es casi casi una quimera. Entonces la alternativa de la sustentabilidad incluye otros canales de distribución, porque además ese canal es muy estrecho, o sea, ya es muy estrecho para la producción actual, imaginémonos una situación de muchísima más producción y prácticamente es un canal imposible. En menos de un minuto seguimos llamando con Raúl Bertone. Seguimos en Agenda Pública con Raúl Bertone. Raúl, hablábamos de los problemas de la distribución de los largometrajes regionales y demás, pero por otro lado vos me decías que hay una producción en paralelo, digo, que tiene que ver tal vez con la cuestión digital que ha abaratado costos y que ha posibilitado que a veces hasta con una cámara de fotos pueda ser un corto o una producción. Sí, lo que ha cambiado fundamentalmente son dos cuestiones. Una es la brecha tecnológica que se ha disminuido enormemente. O sea, hace menos de 10 años atrás, para nosotros producir televisión era una quimera, algo prácticamente imposible. Y por suerte en la Argentina la educación es gratuita, entonces es muy fácil acceder a la capacitación, porque hay muchos países donde es difícil capacitarse y es muy caro, es muy caro fundamentalmente. Entonces nosotros tenemos en este momento esa situación que es favorable, muchos recursos humanos formados, en la región realmente tenemos muchos recursos humanos formados y tenemos una legislación nueva que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habilita otro mundo nuevo, que hace que cambie, para ser muy sintético, de hacer una ficción en Rosario, pretender hacer ficción para televisión con aproximadamente 3.000 pesos un capítulo, para que los números cierren, estamos pasando a venderle al Estado directamente, sin mediar la publicidad, un capítulo a 90.000 pesos o 120.000 pesos. El televidente entiende, estamos hablando de algunas coproducciones que se pueden hacer, por ejemplo, con Canal Encuentro, lo que viene todo con Telema Televisión Digital, que de hecho esta universidad junto con otras nacionales están haciendo distintos capítulos de televisión para un Banco Nacional de Imagen. Hay un cambio de paradigma en ese sentido. Absolutamente, el cambio es del día a la noche. Yo les planteo incluso a los chicos que esto es equivalente a cuando se aprobó la Ley de Cine, que de producir 8 o 9 películas por año se pasó a producir 80. Digo, sumado a esto que vos planteás, que tiene que ver también con el porcentaje de pantalla local que exige la ley, ahora se suma que ya se está llamando a licitación para nuevos canales, no solo en Rosario, sino también en Santa Fe, va a haber en el interior también, digo, viene el canal de la provincia, es decir, que evidentemente es un momento interesante, más allá de lo que en la charla al inicio decíamos que había en el tema cine específicamente algunas cuestiones a modificar. Sí, sí, la producción de cine es muy distinta a la de televisión, son dos escenarios totalmente distintos, y hoy la producción de televisión es una alternativa para los nuevos emprendedores. ¿Por qué? Porque es una realidad concreta, que es que el Estado salió a comprar muchísima producción. Y nuestra región, que es la segunda región productora del país, está en muy buenas condiciones, o sea, está en muy buenas condiciones por esto que decíamos, por esta coyuntura que se está planteando, entonces nosotros hasta, podemos decir, que tenemos excedente de producción para colocar en esos espacios, que ya están demandando por ahí más de lo que podemos ofrecer, por eso se están organizando, sobre todo con los egresados de las escuelas, pequeñas empresas que ya aspiran a ser licitantes de todos estos servicios que están comprando, de todas estas producciones que se están comprando, pero también se viene preparando para una situación que va a crecer más todavía, porque esto que está haciendo el Estado hoy comprando contenidos, también lo va a tener que hacer el sector privado, porque va a tener un espacio en la Televisión Digital Nacional y en ese espacio se necesitan muchos contenidos, porque además, al cambiar la tecnología, también permite que haya muchos más canales. Este es sintéticamente un poco como cambia la situación. Gracias por estos minutos. Raúl Bertone pasó por Agenda Pública.